Seguimos en Onda Cero, seguimos en más de uno elegido, más de uno agricultura, ya saben, cada miércoles hablamos con Copper, hablamos de Copper, hablamos hoy con Juancho, nuestro, bueno, no es nuestro, es de Copper, pero es un habitual esta casa, es técnico de Copper en la costa granadina. Hola, Juancho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Oye, vamos a la hora de la importancia que, bueno, de que la agricultora empiece a contemplar en su finca ya el uso de productos microbiológicos, ya que desde Copper, bueno, consideráis que los microbiológicos son un aliado invisible que aporta grandes beneficios, ¿no? Vamos a hablar de todo eso y cuando hablamos de microorganismos, ¿de qué hablamos, Juancho? Bueno, los microorganismos, por diferenciarlos, ¿no? De los auxiliares que habitualmente se vienen utilizando desde hace ya 50 años en la agricultura, ¿no? Como insectos, ácaros, tipo Oreos, Whisky, ¿no? Pues los microorganismos van a ser aquellos que no vemos sin ayuda de una lupa o una lente mayor como un microscopio, ¿no? De ahí le viene el nombre de microorganismos y están tomando muchísima fuerza en la agricultura moderna. Se utilizan gran número de microorganismos, de prácticamente todos los tipos de microorganismos, desde hongos, bacterias, virus, pero sobre todo nosotros nos centramos en aquellos que van a ser los hongos y hongos y nemátodos entomapatógenos, que es donde Copper tiene un poco más centrada la vista. Por eso decimos que son nuestros aliados invisibles, ¿no? A diferencia de un Oreos que tú vas a la finca y lo vas a ver y puedes incluso contarlo, puedes ir viendo el desarrollo de la población o incluso ver cómo acaba con la plaga, cómo la controla. Pues estos microorganismos vemos parte de su beneficio, pero en realidad al organismo no lo vemos como tal, solo de aliados invisibles. Es buena definición, ¿no? Se puede usar en el suelo, también en la parte aérea de la planta son, como dices, esos microorganismos aliados invisibles que son muy necesarios. ¿Cuál es el más usado? Hablamos, por ejemplo, de micotal, de trianum, ¿cuál podría ser o podemos hablar que es el que más se usa? Actualmente el más usado es trianum. Es trianum, que es un biofungicida del que hemos hablado en la radio bastante y que seguiremos hablando porque es un muy buen producto. Es el más utilizado, básicamente, yo creo que porque es el que más se conoce, es el que se empezó a usar desde hace ya mucho tiempo. Lleva mucho tiempo en el campo, la gente lo conoce y confía mucho en él. Pero tenemos otros microorganismos, como decíamos, también del reino de los hongos, está micotal, que es un bioincesticida. Es un hongo que va a afectar y además lo podemos usar vía aérea, vía foliar, porque nos va a ayudar a controlar poblaciones adultas de mosca blanca, principalmente la plaga objetivo. Y luego tendríamos dentro del grupo de los microorganismos a los nemátodos entomopatógenos. Aquí siempre nos gusta diferenciar bien el de entomopatógenos, porque al agricultor cuando le hables de nemátodos se va a los nemátodos citopatógenos que le atacan a la raíz. Estos van a atacar a los insectos, a insectos artrópodos en general, que también son buenos bioinsecticidas y nosotros los comercializamos con las marcas de capsanén, entonén, palmanén, entre otras, que ya van siendo también bastante conocidas principalmente para el control de orugas del epidócter o de mariposas. ¿Y estos microbiológicos son fáciles de usar? ¿Son productos asequibles en ese aspecto? Sí. A ver, aquí me gustaría remarcar dos cositas. El cóper, como sabéis, siempre hace un gran esfuerzo innovador en el campo de los desarrollos y ha ido haciendo cada vez más fácil de usar cada vez estos microorganismos. De hecho, triánum simplemente se disuelve en el agua del riego y se aplica vía riego. Micotal se disuelve en el agua con la que vamos a tratar vía aérea y se aplica. Los nemátodos, aunque se ha desarrollado ya un nuevo formato tipo gel, que se disuelve y se aplica prácticamente como cualquier otro insecticida, pero hay que tener unas pequeñas recomendaciones. Para ello, como siempre, contáis con la ayuda de todo el equipo técnico de cóper que está en campo y que estamos a vuestra entera disposición de los agricultores. Y una última cosa, hablando de nemátodos, ¿se pueden aplicar directamente por vía foliar? Sí, sí, sí. De hecho, estos nemátodos entomopatógenos están principalmente previstos para su utilización foliar. Porque por eso hemos ganado con la nueva formulación gel, que aumente en el tiempo de retención del agua, que es por donde ellos se van a mover, y nos permite un control de orugas bastante bueno. Bueno, incluso se están utilizando con muy buenos resultados en la lucha contra la tuta en tomate, que es un gran problema. Y los nemátodos, como capsanem, se están utilizando bastante y con bastantes buenos resultados. Aquí sí que me gustaría resaltar, si me lo permite, Alberto, porque del grupo de los nemátodos entomopatógenos nos debemos sentir especialmente orgullosos. Porque el grupo de I más D de allí de Almería, que tenéis allí en Almería, en Vicar, bueno, pues está el equipo de entomopatógenos, de nemátodos entomopatógenos, que se utilizan por todo el mundo y gran parte del desarrollo de estos productos es enteramente español. Y por eso digo, es algo de lo que nos debemos sentir bastante orgullosos y además porque se están utilizando nuestros conocimientos a nivel mundial. Pues orgullosos nosotros de que cada semana gente como Juancho y técnico de COPER, pues nos expliquen todo lo que están haciendo en investigación, en desarrollo. En definitiva, hacerle la vida más fácil al agricultor en su finca con todo lo que tiene y con todo el trabajo que hacen. Juancho, técnico de COPER en la Costa Granadina, un abrazo fuerte y cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo fuerte también para todos los oyentes, para ti y cuidaros mucho.